...en el bosque de La Plata para enfrentar a Gimnasia. El mismo equipo utilizó Miguel Ángel Russo, que perdió la fecha pasada ante San Lorenzo. Ahora el que sale es el lobo de Carlos Timoteo Grigol, con una sola variante, el ingreso de Luis Rueda, en reemplazo de Gustavo Bartelt. 5.000 personas se acercaron al bosque y los jugadores recordaron que el 10 de diciembre se festeja el Día Mundial del Incha de Gimnasia. Grigol firmando autógrafos antes de empezar el partido. Y ya nos metemos en el encuentro. Mariano Mesera jugando por izquierda y mostrando todo su repertorio contra su ex equipo, Gimnasia. Aquí lo habilita el Equis González, pero la jugada no va a prosperar. El Equis prueba de afuera y rebota en Gouz. En el primer tiempo Central jugó mejor que Gimnasia. Aquí el que va a probar de lejos es Belloso de Zurda. La pelota que pasa cerca. A partir de lo que aportaron Vitamina, el Equis González y Mesera, Central se hizo dueño de la pelota. Aquí el que se escape es otra vez Belloso y tapa muy bien Olave. Y después, ante la presencia de Cámpora, la sacó Gouz al córner. De este tiro de esquina va a llegar la apertura del marcador. No alcanzan a despejar. Los defensores de Gimnasia le va a quedar al Equis González que con un zurdazo bajo coloca el 1 a 0. Tres jugadores de Gimnasia fueron sobre Talamonti. No marcaron al Equis que a los 18 minutos vencía Gaona. Una muestra del dominio de Central es este toque entre Mesera, Elex González, Ferrari y Belloso. Gimnasia no encontraba la pelota. Y a los 30 minutos va a pasar esto. Diego Werner quiere despejar. La pelota rebota en Olveira. La recupera Cámpora. Se la deja a Gonzalo Belloso. Levanta la cabeza del peje. Rey lo asiste a Cámpora que con un derechazo pone el 2 a 0. El reemplazante de Germán Herrera que se fue a jugar el Mundial Sub-20 convierte su cuarto gol en el certamen. Gimnasia va a tener dos aproximaciones antes de finalizar la primera etapa. Este zurdazo de Lich desde afuera. Alto. Y después, tras un centro del propio Lich, este cabezazo de Luis Rueda. Así se cerraba la primera parte. En el complemento va a llegar a esta jugada en donde Talamonti. Engancha y cae. Pidieron penal de Gaux, pero observamos que no ocurrió nada. Aquí el que se va es Luis Rueda. Lo deja Talamonti en el camino. Levanta la cabeza, tira el centro. Va a llegar Bartel que ya estaba en el campo, pero el que despeja es Papa. Castillo que también estaba en la cancha ya que ingresó el lugar de Lich. Aquí lo busca el TT González. El centro no la puede sacar Ruggero. Le va a quedar a Gonzalo Choy que de zurda consigue el descuento a los 20 minutos de la segunda parte. Tercer gol consecutivo del delantero uruguayo. Y el equipo de Timoteo que daba tiro de la igualdad. Aquí Ruggero lo busca Legui González. Si observen lo que va a hacer Ezequiel. Pillada espectacular. Habilitación para Cámpora. Tiene que ser gol. Enganche, zurda y Olave. Tapa de manera magnífica lo que hubiese significado el tercer gol para el equipo de Ruso. Rueda. Pare con TT González. El centro y Gaona que se queda con el balón. Central se dedicó sobre el cierre del partido a hacer circular la pelota. Aquí Rivarola lo busca a Mesera que le va a dar desviado. Pero Serafín García casi empate el partido con este tiro libre que hace lucir a Gaona. Ganó Central y de esta forma le cortó a Gimnasia en una racha de cuatro triunfos consecutivos. En condición de local nosotros tuvimos que salir a buscar el resultado y lo buscamos. Tuvimos situaciones. Lamentablemente no la pudimos convertir, salvo una que fue el 2 a 1. Pero creo que tuvimos situaciones como para llegar al empate. Lo más justo, a mi entender, hubiera sido un empate. ¿Cierran un gran año? Sí, porque el año empezó muy mal. Central estaba por descender. Central no descendió. Entró a las copas. Terminó ahí el campeonato del descenso. Ahora estuvo peleando hasta el último momento. Así que, qué bueno. Y ahora queda para un brindis la Copa Libertadores que vamos a intentar hacer una buena imagen. Yo digo que Central es el día que mantenga dos torneos, un mismo equipo. Y en algún momento algo va a pasar. No espero que me toque a mí, ¿no?